Lo están pagando muchísimos migrantes porque los albergues a donde podían acudir están cerrando sus puertas de nuevo y Sosorio nos informa. La puerta está cerrada y desde hace días no reciben a nadie en la casa del migrante de Piedras Negras, Coahuila. Es para evitar contagios por el coronavirus. Fue lo que le dijeron a migrantes como Ángel. La gente tiene miedo de morir, pero la verdad que hemos nacido para morir. No los vamos a salvar, ni así nos escondamos donde los escondamos, no los vamos a salvar. Este albergue recibía a 300 migrantes por semana. Hoy no deja entrar a nadie porque asegura no cuenta con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar un brote masivo de coronavirus. Fue una decisión que costó muchísimo tomarla, pero al final del día entendimos que tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que ya están dentro del albergue. No han cumplido. Los gobernadores de al menos cuatro estados fronterizos aseguran que las autoridades federales los han dejado solos con el problema migratorio y la pandemia del COVID-19. No hemos recibido una sola llamada del Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo alguna acción de prevención en torno a lo que puede suscitarse. Es un reporte desde México. Gracias. 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 Gracias.